Hola a todos, bienvenidos a la lectura de la centésimo, nonaquésimo, tercera jornada de las mil y una noches. Ella, Cherezadeli, con acento asustado, ¿qué ocurre, oh mi señora? Udur exclamó, me lo preguntas como si no lo supiera, mi pierna nada sucia. Dime seguida lo que ha sido del joven adorable que esta noche ha dormido en mis brazos y al cual amo con todas mis fuerzas. La Nongriza, escandalizada hasta el límite extremo, alargó el pescuezo para entender mejor y dijo, Oh princesa, líbrete a la de todas las cosas inconvenientes. Estas palabras no son de las que tú acostumbras decir. Por favor, explícate más y si es broma que gastas con nosotras, date prisa decíannoslo. Udur se incorporó a Medias en la cama y le gritó amenazadora, ¡Mala dada, Nongriza! Te mando que me digas enseguida dónde está el hermoso joven a quien he entregado esta noche por voluntad propia mi cuerpo, mi corazón y mi virginidad. Al oír esas palabras a la Nongriza le pareció que el mundo entero se achicaba entre sus ojos. Dióse golpes y se tiró al suelo lo mismo que las otras diez viejas y todas empezaron a gritar desaforadamente, ¡Qué negra mañana! ¡Qué enormidad! ¡Oh nuestra perdición! Pero la Nongriza, sin dejar de lamentar, se preguntó, Ya sé, Udur, por alá, recobra la razón y no digas más cosas tan poco dignas de tu nobleza. Pero Udur le gritó, ¿Quieres callar, vieja maldita? Y decirme de una vez lo que habéis hecho entre todas de mi amante, el de los ojos negros, secas, arqueadas y levantadas, en los extremos, el que pasó toda la noche conmigo hasta por la mañana y que tenía debajo del ombligo una cosa que no tengo yo. Cuando la Nongriza y las otras diez oyeron semejantes palabras, levantaron los brazos al cielo y exclamaron, ¡Oh confusión! ¡Oh señora nuestra, libre te veas de la locura y de las acechanzas malignas y del mal de ojo! Verdaderamente traspasas esta mañana los límites de la chanza. Y la Nongriza, golpeándose el pecho, dijo, ¡Oh mi dueña Udur, qué lenguajes es ese! Si semejantes bromas llegaran oídos del rey, nos dejaría sin alma al momento y ningún poder nos libraría de su coraje. Pero, sé Udur, con los labios trémulos, grito, ¡Por última vez te pregunto si quieres o no decirme dónde se encuentra el hermoso joven cuyas huellas tengo todavía en el cuerpo! Y Udur hizo a demanda entreabrirse la camisa. Al ver aquello, todas las mujeres se tiraron del suelo de bruces y exclamaron, ¡Qué lástima de comen que se ha vuelto loca! Pero estas palabras se enfurecieron de tal manera Udur que descolgó de la pared una espada y se precipitó sobre las mujeres para atravesarlas. Enloquecidas entonces se echaron fuera, atropellándose y lloviando, y llegaron en desorden y demudados los semblantes al aposento del rey, y la noticia, con lágrimas en los ojos, le enteró de lo que acababa de decir Seth Udur y añadió, ¡A todas nos había matado o herido si no huyéramos! Y el rey exclamó, ¡Qué enormidad! ¿Viste si realmente ha perdido lo que ha perdido? La noticia se tapó la cara con las manos y dijo llorando, ¡Lo he visto! ¡Había mucha sangre! Entonces el rey dijo, ¡Eso es una completa enormidad! Y aunque en aquel momento estuviera descalzo y conturmante de noche en la cabeza, se precipitó en la habitación de Udur. El rey miró a su hija con aspecto muy severo y le dijo, ¿Es verdad, Udur, que esta noche has dormido con uno y llevas todavía encima las huellas de su paso y has perdido lo que has perdido? Ella respondió, ¡Sí, por cierto, pan de mío, pues tú fuiste quien tal quiso y a fe que escogiste perfectamente al joven! Tan hermoso era que hago el deseo de saber por qué luego me lo quitaste. Además, sé aquí su sortija que me ha dado después de coger la mía. Entonces el rey, Vangre de Udur, que ya había creído a su hija medio loca, dijo para sí, ¡Ha llegado al límite de la locura! Y le dijo, Udur, ¿quieres decirme de una vez lo que significa esa conducta extraña y tampoco digna de tu posición? Entonces Udur ya no pudo contenerse y se rasgó la camisa de abajo arriba y se puso a sollozar dándose bofetadas. Al ver aquello, el rey ordenó a los eunucos y a la vieja que le sujetaran las manos para que no se hiciera daño y en caso de reincidencia que le encadenaran y le pusieran al cuello una argolla de hierro y la ataran a la ventana de la habitación. Luego, el rey Gajur, desesperado, se retiró a sus aposentos pensando en los medios que utilizaría para obtener la curación de aquella locura que suponía en su hija, pues a pesar de todo seguía queriéndola con tanto cariño como antes y no podía acostumbrarse a la idea de que se hubiese vuelto loca para siempre. Reunió, pues, en su palacio a todos los sabios de su reino, médicos, astrólogos, magos, hombres versados en libros antiguos y drogueros y les digo a todos Mi hija, el ser Pudur, está en tal y cual estado. Se la daré por esposa a aquel de vosotros que la curen y le nombraré heredero de mi trono cuando yo muera. Pero al que haya entrado en el aposento de mi hija y no haya logrado curarla, se le cortará la cabeza. Después mandó pregonar lo mismo por toda la ciudad y envió correos a todos sus estados para promulgarlo. Y se presentaron muchos médicos, sabios, astrólogos, magos y drogueros, pero una hora más tarde se veían encima de la puerta del palacio sus cabezas cortadas. Y en poco tiempo se juntaron cuarenta cabezas de médicos y otros mercaderes de drogas colocadas simétricamente a lo largo de la fachada del palacio. El orden sobre todo, por supuesto. Entonces los otros pensaron, mala señal, la enferma debe ser incurable y nadie se atrevía a presentarse para no exponerse a que le cortaran la cabeza. Esto en cuanto a los médicos y al castigo que se les aplicó en tal caso. Pero en cuanto a Budur, tenía un hermano de leche e hijo de Nondriza llamado Marzahual, aunque un musulmano ortodoxo y un buen creyente había estudiado la magia y la brujería, los libros de los indios y los egipcios, los caracteres talismánicos y la ciencia de las estrellas. Y después, como ya no tenía nada que aprender en libros, se había dedicado a Viacán y hasta había recorrido las comarcas más remotas consultando a los hombres más luchos en las ciencias secretas y de ese modo se había empapado de todos los conocimientos humanos y entonces, púsose en camino para regresar a su país al que había llegado con buena salud. Y lo primero que vio Marzahual al entrar en la ciudad fueron las 40 cabezas cortadas de los médicos colgadas encima de la puerta del palacio y al preguntar a los transeúntes le explicaron toda la historia y la ignorancia notoria de los médicos justamente ejecutados. En ese momento de su narración, Cherezada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente y yo discretamente guardo silencio no sin antes invitaros a que me acompañéis en la lectura de la centésima nonagésima cuarta jornada de las mil y unas noches. Muchas gracias. Gracias.